Mucha atención, mucha atención a este informe especial, mucha atención. Un documento y esto de la misión anticorrupción. ¿Cuál es o qué es lo que va a ocurrir? Nos tiene una gran expectativa en el territorio nacional. Pero preste atención a este documento que titula para publicación inmediata. Contacto, Juan Pachón. Menéndez lidera el grupo bipartidista al solicitar que la administración Trump apoye una extensión limpia de la misión anticorrupción de la OEA Honduras. Washington. El senador Bob Menéndez, miembro de rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y los senadores. Marco Rubio, Patrick Lehi y Dick Durbin. Tim Kaine envió una carta al secretario de Estado, asistente interino, para asuntos del hemisferio occidental, Mike Kozak, apoyando la renovación limpia y rápida de la misión de apoyo a la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras. Maxi. La Maxi es una iniciativa de la organización de los estados americanos. Continúa esta carta, a medida que Honduras continúa luchando con niveles desafiantes de impunidad criminal, que alimentan la violencia social y obligan a los hondureños a huir de su país. Es imperativo que la Maxi pueda continuar su trabajo para avanzar en la transparencia y la rendición de cuentas sin ningún cambio en su mandato actual, escribieron los senadores. De igual forma, esta semana funcionarios del gobierno de Honduras y la organización de estados americanos se reúnen para discutir los términos de la renovación. Los informes de los medios abiertos sugirieron que hay intentos de modificar el mandato de la Maxi, lo que desencanearía un proceso de renovación mucho más largo, detendría el trabajo actual de la misión e incluso podría llevar al final de sus operaciones. Durante la última década, tanto los republicanos como los demócratas en el Congreso de los Estados Unidos han apoyado los esfuerzos para mitigar los factores que impulsan la migración irregular a los Estados Unidos. Creemos que mecanismos como la Maxi son fundamentales para promover el Estado de Derecho, sistemas judiciales sólidos y una mejor gobernanza. Factores esenciales para ayudar a los ciudadanos centroamericanos a encontrar seguridad, oportunidades en sus propios países y comunidades han concluido los senadores. Escribimos que para expresar nuestro firme apoyo a la rápida renovación de la misión de organizaciones de estados americanos, OEA, para apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, a medida que Honduras continúa luchando con niveles desafiantes de impunidad criminal que alimentan la violencia social y obligan a los hondureños a huir de su país. De igual forma continúan con esta carta que es una explicación de los párrafos anteriores. Desde su creación en el 2016 ha brindado un importante apoyo a investigación a la Fiscalía de Honduras. Hasta la fecha hay 115 casos que están bajo la investigación, respaldados por la Maxi. Con ese fin, la misión juega un papel crucial en la lucha contra la corrupción en Honduras. Contra la impunidad y es parte integral de los esfuerzos del país para defender el Estado de Derecho. Como saben, los funcionarios de la OEA se reunirán con el gobierno de Honduras esta semana. Para discutir los términos de la renovación de la Maxi, los informes de los medios sugieren que el gobierno hondureño busca modificar el mandato de Maxi, una acción que desencadenaría un proceso de renovación mucho más largo, paralizaría el trabajo actual de la misión e incluso podría llevar al final de sus operaciones. Durante la última década, tanto republicanos como demócratas en el Congreso de los Estados Unidos han apoyado los esfuerzos para mitigar los factores que impulsan la migración irregular a los Estados Unidos. Creemos que mecanismos como la Maxi son fundamentales para promover el Estado de Derecho, sistemas judiciales sólidos y una mejor gobernanza, factores esenciales para ayudar a los ciudadanos centroamericanos a encontrar seguridad y oportunidades en sus propios países y comunidades. Hemos visto sus declaraciones en apoyo de la Maxi y encaminamos sus esfuerzos para abogar por la rápida renovación de su mandato. Es imperativo que Estados Unidos continúe apoyando al pueblo hondureño en su búsqueda de la transparencia y la rendición de cuentas. Las cuentas piden que se renueve pero que no sea trastocado. Sí, que no se modifique, que no se modifique porque esto tomaría más tiempo y atrasaría el trabajo que está realizando la misión en el territorio nacional. Pero al final de cuentas es una determinación de país y ojalá que todo sea por el bien del país. Quedan siete días, Ariela. El 17 es el plazo máximo para que el gobierno de Honduras y la organización de Estados Americanos ya definan cuál será el nuevo convenio de la Maxi. Y aquí...